Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Quizás ayer fue una de las noches más tristes a nivel europeo del Real Madrid en su larga, dilatada y exitosa historia dentro del fútbol. Una noche muy triste, goleada del Manchester City 4-0. El Madrid no existió. Yo no sé si jugando con un 4-4-2 se hubieran salvado más los muebles o se hubiera guardado mejor la ropa. No sé si el sistema que ayer empleó Ancelotti era el acertado o no. Lo que sí que sé y vi es que el Madrid no tuvo intensidad, no estuvo, no compadeció en el partido. Es verdad que el Manchester hizo un gran encuentro, que tuvo muchas ocasiones, antes de los cuatro goles, dos jugadas del Manchester con remates finales de Erling Haaland, que para mí sigue siendo un auténtico goleador y que salvó Inestremis Courtois. El Madrid no compadeció, no estuvo en el Lecicard Stadium. Y esto tendrá que reflexionarlo el propio Ancelotti con los propios jugadores de la plantilla. Ahora, porque es verdad que no tuvo esa intensidad ni tuvo esa profundidad de los grandes momentos de la Champions, que en los últimos diez años, contando el de ayer, en los últimos diez años, le han dado unos éxitos totales. Ha ganado cinco Champions en los últimos diez años. Ya quisieran muchos equipos, entre ellos mi Barça, haber estado diez años jugando o llegando a las finales y consiguiendo cinco Copas de Europa. Bueno, algunos años no se llegó a la final, pero en diez años, cinco Copas de Europa ganadas es muy fuerte. A veces existen estos lapsus y estos parones, como en su momento el Barça de Cruyff jugó contra el Milan y perdió 4-0 y ahí se acabó un ciclo. Pero es que el Madrid no estoy de acuerdo con las informaciones que he oído o a las personas que he oído, incluso desde Madrid, hablando de fin, de ciclo, de cambiar a un montón de jugadores. Están equivocados. Madrid tiene una grandísima plantilla. Lo que necesita el Madrid en estos momentos son jugadores jóvenes, pero buenos. Hay que traer dos laterales en condiciones que marquen diferencia. El centro del campo va a ser inevitable, aparte de Bellingham fichar a alguien más. Y en la zona de ataque tienen jugadores muy importantes, que ayer no rindieron, de acuerdo. Pero Benzema está claro que necesita un recambio y necesita un goleador de altura. Y estoy convencido que ya les he dicho en muchas ocasiones que el señor Florentino Pérez tiene preparado un plan en dos años, este y el que viene, para reforzar la plantilla acorde con el estadio que va a terminar, en un tiempo. Y ya está. Yo no soy de los que ve al Madrid tan mal como algunos lo ven. El partido de ayer, horrible. Ya te digo, ayer les digo que no compadeció el Real Madrid. El Real Madrid que hemos visto de profundidad, de garra, de chispa, de intensidad. Eso no existió. No existió. Esa es la realidad. Pero de ahí a decir que el Madrid es un fin de ciclo después de que en los últimos 10 años haya ganado 5 Champions. Coño, ya quisiera que el Barça hubiera jugado 10 años o en los últimos 10 años, mejor dicho, haber ganado 5 Champions. Ya les dije que en el partido de ayer podría ganar cualquiera. No esperábamos, en general no se esperaba un Madrid tan malo. O que no compareciera, como pasó ayer. Por la alineación que hizo Ancelotti, por lo arriesgado que fue y cómo se salió cuando, insisto, a lo mejor habría que guardar un poquito más la ropa y meter más gente en el centro del campo. Pero bueno, el partido terminó, se jugó de esta manera y no hay nada que decir más, solo la reflexión del cuerpo técnico más el área deportiva con el propio Florentino Pérez si va a continuar Ancelotti o no va a continuar Ancelotti. Porque a lo mejor Ancelotti, pues que es un grandísimo técnico digan lo que digan algunos, pues necesita a lo mejor un descanso o necesita venir otra persona. Eso lo decidirán en las próximas semanas, desde luego con la madurez que tienen en el Real Madrid para tomar este tipo de decisiones. No tengo la menor duda. Y que van a reforzar el equipo en dos años, lo tengo clarísimo no. Lo siguiente, lo siguiente. Por lo tanto, nada de rasgarse las vestiduras. Sí, ayer se perdió, se perdió mal porque te meten cuatro goles, te golean, pasan por encima de ti, pero no es para rasgarse las vestiduras. Repito, en diez años, en los últimos diez años, cinco champions para el Real Madrid. Por favor, seamos lógicos. Yo sé que la visceralidad, el bufandeo y todas estas cosas impera por desgracia más que la cordura. Pero yo, afortunadamente, el tiempo me ha dado poso, tranquilidad y ver las cosas de otra manera. El Madrid no tiene que rasgarse las vestiduras. Pues ayer estuvo horrible, perdió 4-0, pero no es para tirarse por un balcón. Repito, en los últimos diez años, cinco champions. Esto es una realidad. Catorce copas de Europa. Y el segundo, el Milan, con siete. O sea, fíjense el problema que tiene el Real Madrid a estas horas de la mañana. Y repito, el Real Madrid se va a reforzar y va a hacer fichajes muy importantes. Lo dije, lo vuelvo a reiterar y ahora, pues imagínense, ahora ya no hay más remedio porque Florentino sabe que lo tiene que hacer. Dices, bueno, ha perdido el Madrid, lo han goleado y tal, como en su momento al Barça cuando lo golearon en aquel partido frente al Milan 4-0. Bueno, pues pasan cosas. Pasan cosas. En el Barça en aquel momento sí que tuvo que realizarse una cura de humildad y una renovación, pero insisto, en el Real Madrid yo no lo veo así. Yo creo que el Madrid tiene una grandísima plantilla, pero es cierto que necesita tener más jugadores de banquillo que aporten más. Tener dos laterales que marquen diferencia. Tener más gente en el centro del campo, porque la defensa yo creo que está muy bien, independientemente de que ayer estuvieran mal y recibieran cuatro goles. Pero yo estoy convencido que la defensa, teniendo a Militao, teniendo a Álava, teniendo a Rüdiger, teniendo a Nacho, yo creo que el Madrid tiene una muy buena defensa. Ayer fue un partido malo de todos. El único que se salvó fue Courtois. Pero la cosa queda clara. Tú refuerzas con dos laterales, centrocampistas de nivel, junto con los que tienes, teniendo ahora la posibilidad de fichar a Bellingham, que está ya cerrado, y traes alguno más y algún hombre más de ataque, aparte de un goleador, y tú el Madrid lo sigues reforzando y lo sigues llevando a esa regeneración. Porque los Chuameni, que ayer no jugaron prácticamente el partido, en un futuro tendrán mucha presencia. Camavinga, a pesar de que ayer no estuvo fino, es Camavinga, y Camavinga es un grandísimo jugador. Ceballos, que ayer no salió, pues Ceballos es un jugador muy aprovechable. Yo creo que el Madrid tiene una gran plantilla. Es verdad que ahora el Manchester está en un gran momento, Pep Guardiola es un grandísimo entrenador, nada que descubrir, y ahora tiene la oportunidad de demostrar que sin Messi también puede ganar una Champions, frente al Inter el próximo día 10 de junio. Pero, aún sabiendo que el Manchester tenía un gran equipo, el Madrid tiene una grandísima plantilla. Y de verdad, es que hoy he estado escuchando a compañeros, medios de comunicación, debacle, sí, debacle, sí, goleada, sí, pero fin de ciclo y rasgarse las vestiduras y todos fuera y cosas de estas, he oído unas chorradas, pero ¿qué están diciendo? Y ahora repasamos la plantilla del Madrid, tiene jugadores muy importantes y muy interesantes. Es verdad que tiene jugadores como Hazard y como Mariano, que si fueran personas que tuvieran vergüenza, se marcharían del club, llegarían a un acuerdo para marcharse. Mariano ya se va este año, porque termina contrato. Pero lo de Hazard es que es una broma. Un tío con lo que era a nivel futbolístico y lo que es en estos momentos, que da pena verlo en un rectángulo de juego. Oiga, llegué a un acuerdo con Madrid, márchense, liberé ficha, porque es que es una vergüenza tener a un tío en el banquillo, con las manos así, sabiendo que gana una pasta importante y que no aporta absolutamente nada. Eso es así, y eso tendrá que arreglarlo el señor Florentino Pérez. No le queda más remedio. Pero ni hay que rasgarse vestiduras, ni hay que volverse locos. Repito, y soy muy pesado, pero es que quiero que la gente, tanto de Barcelona como de Madrid, lo entienda. Últimos 10 años, 5 Champions. Y cuando tú ganas en los últimos 10 años 5 Champions, pues tampoco has hecho tan mal las cosas. Puede ser que en un momento determinado, como ayer, te pasen por encima y haya que, bueno, pues reflexionar y decir, bueno, pues el señor Florentino Pérez en los últimos años no ha querido hacer unas inversiones importantes y ahora no le queda más remedio. Por el estadio que está haciendo y porque el Madrid necesita más mordiente en ataque, porque necesita unos laterales que marquen unas diferencias, porque necesita gente en el centro del campo que cambia un poquito la tendencia de los Modric Cross, que han estado muchos años dando muchísimo al Real Madrid. Es esto. Yo lo hablo y lo comento con ustedes en plan objetivo, sin fanatismo, sin bufandeo. No es mi equipo. Es el Real Madrid. Es mi rival. Y yo soy del Barça. Porque, aunque alguno me diga, es que usted va, digan lo que quieran. Bueno, tronaos y gente que está un poquito mal, pues los hay. Por desgracia los hay. Pero yo esas cosas no les hago ni caso. Pero yo hablo como profesional del Madrid, como si hablo del Betis, del Elche, del Hércules o del equipo que quiera. Y sinceramente, sinceramente, tengo que reconocer que al Real Madrid, pues en estos momentos se le están diciendo cosas que me parecen fuera de lugar. Porque reconociendo que el partido de ayer fue de pena y un bochorno para los de Ancelotti porque no estuvieron en el campo, no demostraron nada ni desde el principio hasta el final, que eso es para reflexionar, evidentemente, porque tienen una grandísima plantilla, evidentemente tienen una grandísima plantilla. y no es ningún fin de ciclónicos artistas, ¿vale? Simplemente es meter unas piezas más importantes, grandes jugadores, pero con más juventud y ya pues regenerar el equipo como se está regenerando. Yo lo de Camavinga me pareció un acierto total y se está demostrando. El tema de Chouameni, Vinicius y Rodrigo, aunque ayer no estuviera bien ninguno, porque ayer no estuvo bien ninguno, nada más que Courtois. Tiene una plantilla fantástica. Y si ahora fichan 3, 4, 5 jugadores o 6 en dos años y la refuerzan mucho más, volverá otra vez el Madrid a ser un equipo muy contundente y muy peligroso.